Nosotros seguramente seremos dirigentes de una posición constructiva, de una oposición que va a estar al lado para mejorar las cosas, principalmente donde nos toca, que no obliga. Todavía no tenemos el resultado final de la Corte, pero hay posibilidad de que yo sea concejal. Nosotros continuaremos aportando como hemos aportado en todos estos cinco años. Capaz que con una visión más renovada, aprender de esta derrota, de cómo trabajar más con la gente, cómo estar más cerca a la gente. Capaz que estas reflexiones las tiene que hacer el propio Frente Amplio. Pero en definitiva, nosotros vamos a ser una oposición constructiva al gobierno local como departamental, pero tenemos el gobierno nacional. Hay un sinfín de políticas de Estado, nacionales, que tenemos que lograr aterrizarlas en el Estado y que esta Intendencia se ha mostrado divorciada de estas cosas, para llegarle a los productores, a la gente en general, un montón de políticas. Bueno, para eso tenemos que estar más cerca de lo que hemos estado. Creo que es una de las lecciones que nos llevamos y que el pueblo nos ha hecho reflexionar. Nosotros parece que el miedo ganó también en Cerro Largo. La compra de votos fue muy clara, número uno. Número dos, el miedo a cambiar para mejorar. La gente creyó que se iba a cerrar la frontera, la gente creyó que no iba a poder más comprar chorizo casero, y ese tipo de cosas, que los comedores se iban a cerrar, que, bueno, y este tipo de infundio que... ¿Más sucia la campaña allí en Noblea? No, yo creo que fue a nivel general en el departamento. Esta cosa era novia, miedo a pagar más impuestos. Bueno, y estas cosas, el Partido Nacional logró inculcar el miedo en la gente, y bueno, la gente, aún sabiendo que el gobierno botanista era el peor post-dictadura, y que ni los candidatos botanas lo defendían a botanas, votó en la balanza, votó más por el miedo a que pudiera construir algo que todavía era desconocido para cerrar.